La segunda ronda de conversaciones sobre temas migratorios entre Cuba y Chile sesiona hoy en formato virtual. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país informó que ambas naciones analizan el estado del flujo migratorio y evalúan la realización de acciones conjuntas para desestimular la migración irregular y los actos ilícitos asociados a ese fenómeno. La delegación cubana está presidida por el Director General de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón Guzmán, mientras que la representación del país suramericano es encabezada por el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Rodrigo Donoso Maluf.